Otros quizás están confrontando con enfermedades terribles, pero yo quiero decirte que aunque pase por lo que pase, aleluya, vieron de repente de Dios, porque todo en la vida tiene una fecha de expiración, alma mía, alabas su gloria, alma mía, alabas su gloria, esa enfermedad tiene una fecha de expiración, ese problema tiene una fecha de expiración, esa aleluya, esa lucha que tú estás confrontando tiene una fecha de expiración, ese hijo que está descarriado, que no quiere servir a Dios, que está rebelde, también tiene una fecha de expiración, alma mía, alabas Dios, aleluya, todo lo que corre nuestra vida, todo lo que venga contra nosotros, tiene una fecha de expiración, y hay un día que la gloria de Dios desespera, y tu casa, tu familia, completa, vendrá el culto a adorar la gloria de Dios, porque todos tenemos una fecha de expiración.